Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? Hoy vamos a ver cómo instalar Instagram. ¿Ya? Vamos primero a Play Store. Ingresamos a Play Store y posteriormente agregamos la palabra Instagram, que ya está como sugerencia. Ponemos acá la aplicación, dice Instalar, yo pongo Instalar. Y va a empezar a verificar, ¿cierto? Y a descargar. Esto obviamente depende de cuánto internet digamos. Si es rápido, lento, ahora un poquito rápido. Mi Wi-Fi es un poco rápido, así que se está demorando poco. Ahora está instalando después que descargó la información, ¿cierto? de la aplicación. Y esto puede tardar obviamente, dependiendo del internet, como le dije anteriormente, en algunos segundos o minutos. Ya. Instalando. Se demorará un poco quizás. Ahí va. Y apretamos a abrir. Perfecto. Ya está cargando la aplicación. Pueden ustedes registrarse con un número de teléfono, ¿cierto? O con un correo. Y a mí me aparece la manera automática porque hice un Facebook hace un rato explicando. Yo me inventé un nombre que es Juan Pérez y yo podría agregar también esta opción. Esto es lo que voy a hacer ahora. Simplemente me conecto con la cuenta de Facebook que es mucho más rápido, chiquillos. Es más eficiente así. Primero crear un Facebook y después ingresar con este mismo Facebook a Instagram. Ya. Acá me dice registrarte con Facebook para activar la experiencia conectada. Es buena idea. Yo pongo que sí porque ahí ustedes podrían agregar una foto, ¿cierto? Y agregarla a Instagram y también pasa de manera automática a Facebook. Yo pongo siguiente. Acá pueden agregar o cambiar el nombre. Este es el nombre que yo tenía. Yo podría cambiarlo por ustedes hacen lo que ustedes desean acá, obviamente. Juanito. La idea es que no se repita este nombre. Juanito. Ahí sí. Juanito Pérez. Hay muchos Juanitos Pérez acá en el mundo. Un, dos, tres. Tres, tres, tres. Cuatro. Eso. Ya. Y ahí estoy con la cuenta con el nombre nuevo de la cuenta de usuario de Instagram. Pongo siguiente y va a empezar a cargar, ¿cierto? Para que quede ya configurado. Maravilloso. Me preguntan si quiero agregar una foto de perfil. Ustedes si agrega ponen agregar van a tener que buscar una foto de perfil que tengan. Yo por ahora pongo omitir. Recordar contraseña. Esto es importante. Si ustedes ponen omitir la contraseña obviamente se va a borrar y cada vez que ingresen ustedes a las aplicaciones van a tener que ingresar nuevamente la contraseña. Es un poco lenta esta operación. Por eso yo pongo aceptar. Recordar la contraseña. Si yo pongo aceptar la contraseña va a estar guardada en el celular de manera permanente. Así que cada vez que ingresen van a ingresar de manera automática. Acá están las sugerencias de amigos. Yo por ahora voy a saltar y pongo siguiente. Y ya estoy listo. Ya puedo creer lo que yo desee. ¿Qué les parece? Muchas gracias amigos. Que estén muy bien.